que mejor se comportaron en el pasado y ahí tenemos al líder de la vuelta a suiza, perdón, al cazaquistano Andrei Tieteruk es el maillot de Laki en la siguiente jornada 219 kilómetros, la cuarta etapa entre Crissier y Obergoms y observamos como el corredor Tieteruk va a entrar en solitario y de nuevo ceremonia protocolaria, imposición del maillot amarillo que en este caso corresponde al corredor italiano Gianni Faresin ciclista de 30 años